Escucha Bien de mi vida Esta canción Es para ti Yo quiero Tenerte en mis brazos Y así entregarte Mi corazón Pues todo Todo mi amor Es para ti Carino Mío Ay Que canto para ti Te sirvo junto a mi Aunque Eras muy feliz Pero Pero No se sabe No se sabe De quererte De lado de mi cielo Siento aquí Muy lleno Pero Eres parte De mi ser Quiero Quiero que me comprendas Que yo nunca te miento Y te doy Mi corazón Mi corazón Te doy Te doy Mi corazón Te doy Te doy Mi corazón Un 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 Gracias por ver el video